Ya lo vio, la puede bajar de primera, la bajó para entregar, va a ser una gran jugada, golazo, golazo, golazo. Después de lo que fue el Mundial, ¿cuánto te cambió en tu vida al ser campeón del mundo? No sé, yo trato de siempre ser igual, de no pensarlo mucho, de no creerme en ese sentido, pero sí lo disfruto mucho, yo sé lo que ganamos, es el sueño que soñé de chico, así que no, pero lo llevo tranquilo, mucho no cambió. En el momento que te llaman, te llamas a Estalón y estás en el dentista, ¿cómo fue eso? Sí, justo el gringo me llama, me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en el barrio? Le digo, no, estoy de acá, me dice, ¿querés venir? Sí, le digo, voy corriendo. Yo también en el dentista, y le dije al chabón, no, me voy, me tengo que ir. Empecé a los gritos y me fui para la casa de mis viejos, con mi hermano la valija, y ahí a la madrugada viajé. Con Ángel Correa. Sí, con Ángel. Y cuando llegaste al predio te encontraste con todos los muchachos de todos los monstruos, además, ¿no? Porque estaba Messi, Di María, ¿qué representa para vos esa clase de jugadores que le han dado tanto a la selección? No, representa mucho, ¿no? Ellos transmiten mucho, que da muchas ganas a vos también de hacerlo por ellos, así que, que, bueno, ellos saben lo que transmiten, la clase de jugadores que son, y más que nada de personas que son muy buenas personas también. Almada, portería, y el balón terminaba reventando. ¡Sí, señor! ¡Lo canto, lo 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 canto! ¡Gol! ¡Gol!